¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos al canal. Hoy os traigo el primer look utilizando la paletita de NARS, la última paleta que he sacado de sombra, y he hecho un ahumadito. El próximo que haga será utilizando las sombras más claritas de la paleta, y no tan ahumado, sino algo más estilo con rabillo, ¿vale? Para hacer dos looks totalmente distintos. Si me da tiempo y veo que no se me alarga mucho, haré otro, un tercero, y así tenéis más variedad de looks, ¿vale? La reseña de esta paleta estará probablemente dentro de poco en el blog, si no está ya, dame una semanita para seguir probándola, y tendréis la reseña, bueno, con fotos y con lo que opino y todo, ¿vale? Así que nada, sin enrollarme, este es el look, espero que os guste, y os dejo con el paso a paso. Bueno, como de costumbre voy a poner una prebase en todo el párpado móvil, esta es la de Mary Kay, que me está yendo muy bien, y me aguanta muchísimas horas la sombra sin que me creen pliegues. Ahora voy a coger esta sombra que es un tono bronce, y la voy a aplicar directamente sobre el párpado móvil, desde el lagrimal hasta el final. Y con un pincel de difuminar limpio, lo difumino un poquito. A continuación con un pincel en tipo punta voy a coger esta sombra, que es como un gris muy oscuro, con un puntito azul. Y directamente voy a aplicarlo en la cuenca del ojo. Para difuminar un poco el corte voy a coger esta sombra que está justo al lado, que como veis es un tono piel sin brillo. Y suavemente voy a ir difuminando el corte hacia el hueso de la ceja. Para terminar con el hueso de la ceja voy a coger esta, que como veis es bastante más clarita que la anterior, sin brillito. Y aplico justo en el vértice de donde estaría el punto más alto de la ceja, y difumino hacia abajo. Para oscurecer la parte externa voy a coger esta de aquí, que está justo al lado de la azul grisácea que cogí, pero como veis es mucho más oscura. La voy a coger con un pincel tipo boli, con el pelo muy prieto, para poder dibujarme bien. Como siempre, entro un poquito en la línea superior de pestañas, y comienzo a dibujar la uva externa y la voy a hacer bastante alta hasta aquí. Difumino un poquito y como me gusta que me quede marcada, pues voy a reaplicar otra vez la sombra. Y otra vez con la sombrita color piel, voy a repasar la parte externa del ojo, para que me quede el ojo bien difuminado. Y como veis, el ahumado queda bastante amplio. Con el mismo pincel y la misma sombra azul oscura, voy a pintar la parte inferior del ojo. Uniendo siempre bien, tanto la parte de arriba, con la parte de abajo. Y para la zona del lagrimal, voy a coger esta naranjita. La paso también un poquito por debajo, para que no haya un corte brusco entre el color naranjita y el azul, voy a coger este marrón grisáceo oscuro y lo aplico justo en medio. Bien, ahora para enmarcar un poquito más el ojo, voy a coger un lápiz negro y lo voy a aplicar desde la mitad del párpado móvil, de la línea superior de pestaña, hasta el final. Con el ojo relajado, para que pueda entrar bien entre la línea, entre los pelitos. Un pincel muy finito, casi rectangular, voy a coger la sombra azul oscura o gris oscura. Y voy a empezar a difuminar el delineado. Voy a ir reaplicando varias veces la sombra. Y con el mismo pincel, cojo un poquito de la sombra negra y termino de oscurecer la última parte. Pinto la línea de agua inferior y superior con un lápiz negro. Arrizo pestañas y aplico un poquito de máscara. La que voy a utilizar es la Shocking de Yves Saint Laurent, que es la que más me gusta para cuando me llevo ahumados porque deja las pestañas súper cargadas. Bueno, pues este sería el ojo terminado. Espero que os haya gustado y os enseño a que me ponga en el rostro. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estaría el maquillaje terminado, espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda me dejáis un comentario. Recordad que en la cajita de información tenéis todos los productos que he usado y también tenéis las redes sociales por donde podéis seguirme. Que vamos, no hay día que no ponga alguna foto en Instagram o comente algo por Facebook o por Twitter. Así que si queréis estar más al tanto de las actualizaciones del blog o de un poco sobre mi vida, pues en las redes sociales lo tenéis todo, ¿vale? Un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.